Muy buenas flikis, hoy la cosa va de trípodes. ¿Por qué? Pues porque necesito trípodes. El que venía usando hasta ahora es de los chinos. No recuerdo muy bien lo que me costó, 15, 20 euros a lo sumo. No está mal del todo, pero es una patata la verdad. Hasta ahora es el que venía usando, por ejemplo en el vídeo que hice del estudio fotográfico, que os lo dejo por aquí, si no lo habéis visto. Es el que usé para colocar la cámara mientras hacía el unboxing, etc. Pero, ¿qué pasa? Uno de los mayores problemas que tiene es que alcanza muy poca altura. Más o menos me da a mí por el pecho. Y claro, para conseguir más altura tenía que ponerlo encima de alguna mesa. Vamos a hacer pirámides raras. Además de que la estabilidad, ¿qué queréis que os diga? Mejor no estornudar cerca, no vaya a ser. Así que desde ya voy a prescindir de sus servicios. Y como un buen friki que se precie no puede vivir sin un trípode, pues vamos a probar estos dos, a ver con cuál nos quedamos. Vamos a hacer el unboxing de cada uno y vamos a ver las características. Bueno, pues vamos a empezar por el de BC Master. Concretamente el modelo es TA333. Y de este me llamó poderosamente la atención de que alcanza una altura máxima de 1,93 metros. Para que os hagáis una idea, más alto que yo con zapatos de tacón. Vamos a abrirlo a ver qué nos trae. Aquí no hay nada más. Viene en su fundita de viaje. Muy cómoda, la verdad. Poniendo aquí una katana impondría bastante. Tonterías aparte, vamos a abrirlo. Y a ver qué trae esto. ¡Guau! Parece bueno, pesa bastante. A ver el trípode y aquí un manual de uso con una llave Allen. Llave Allen. Y el manual. Cuatro bolsitas para la humedad. Eso que no falte nunca. Y nada más. Aire. Viene una bolsita aquí, en lo que viene siendo la rótula. Seguramente para protegerlo, al cerrarlo. Me parece muy bien. Aunque es lo típico que se acaba sin usar al final. Porque te pones a andar a tapar y demás. Viene súper plegadito. Esto mola mogollón. Nada que ver con el de los chinos, que no se doblaba así. Y así es como se abre. Vamos a colocarlo de pie. Pinta muy bien, la verdad. Tiene tres pasadores de estos. Sabéis que suele haber dos distintos métodos para fijar las patas. Uno es este, que clipa. Para mí es el mejor, el más cómodo. Es súper rápido de abrir y cerrar. Y después hay otros que son como de rosca. Es decir, haríamos tal que así, enroscaríamos y enroscaríamos. Esos me parecen más engorrosos e incluso menos seguros. Vamos a abrirlo de todo. A ver si realmente alcanza tanta altura como dicen. Madre mía. Nada que ver con los chinos. Esto tiene que subir más aún. Aquí sí que tiene el sistema de rosca, que decía yo que algunos los traen las patas. A ver, con esto bajaríamos. Y con este subiríamos más. Madre mía, es que me llega casi al techo. Pues sí que es verdad, que es más alto que yo. Madre mía. Bueno, vamos a bajarlo. Para que veáis el sistema de cómo se engancharía una cámara aquí, voy a hacerlo con la reflex. Porque la Canon M50 está ahí, grabándome plano general. Así que es lo que hay. Lo que tenemos que hacer es aflojar esto. Y así podríamos sacar esto. Esto tiene aquí un sistema con una anilla para que nos permita girar. Y esto es lo que enganchamos en la rosca de la cámara. Aquí así y bajamos la anilla. La idea es tener siempre esto montado así para, en cualquier momento, podemos usar la cámara sin trípode. Y si la queremos poner en el trípode, como ya tiene esta pieza puesta, puedes simplemente ponerlo ahí y cerrar la tuerca esta. Apretar y ya quedaría fijo. Ya podríamos disparar con el trípode. El trípode, como casi todos, por lo menos los buenos, trae también una bolita aquí. Un nivel aquí, para que veamos si está a nivel o no. Aquí, por ejemplo, sé que está un poco inclinado hacia delante. Entonces lo coloco ahí con la bolita en el centro y ya sé que está totalmente a nivel. Para poder orientar la cámara es en esta rosca de aquí. Que la aflojamos y podemos orientarla como queramos. Podemos ponerla hasta en modo vertical. Aflojamos y apretamos. Es súper estable, la verdad. Y uso que está con la mínima apertura de patas. Mediante estas pinzas tenemos hasta tres posiciones. Esta podemos bajarlo, subirlo un pelín más. Lo hacemos en todas, obviamente. Con esto perderíamos en altura, pero ganaríamos en estabilidad. Dependiendo del caso, puede que nos interese o no. En mi caso, ya os digo yo que no. Tenemos incluso una posición más para bajarlo más y abrir más las patas. Para mostraroslo voy a cerrar un poco las patas porque si no es que me voy a quedar sin casa para hacerlo. Voy a subir dos puntos esto. Como podéis ver, es súper personalizable la altura. He plegado las patas de todo y lo he puesto en el último punto. Está súper a ras de suelo y súper estable. Bien, ¿qué más? Incluso si nos interesa, este tubo central se puede extraer y darle la vuelta. Y la cámara quedaría por aquí prácticamente a ras de suelo. ¿Para qué? Pues para fotografiar o grabar algo que esté prácticamente a ras de suelo y con la estabilidad que nos da un trípode. Personalmente no me interesa lo más mínimo, pero lo voy a hacer para que lo veáis. En este caso tendríamos que sacar este capuchón. Este gancho que se ve aquí, este, es para aportarle estabilidad. Podemos poner aquí algo pesado y le aporta más estabilidad. Ahora sacamos el gancho y esto ya nos permite extraerlo de aquí. Primero aflojando aquí, obviamente. Lo podemos sacar de aquí y le damos la vuelta. Podemos volver a poner el gancho para que haga de tope. Y aquí lo tenemos. Con esto tendríamos la cámara prácticamente a ras de suelo. Súper estable. ¿Para qué? Depende de lo que quiera hacer cada uno. Y poco más que destacar de este trípode. Lo único que se me ocurre es que en una de las patas viene como una gomita. Para que sea más cómodo de transportar y así en plan antideslizante y demás. Y yo creo que nada más de este trípode. Así que pasamos al siguiente. Bien, turno ahora del Manfrotto Bifri. ¿Por qué este? Pues sinceramente, porque dentro de los trípodes de viaje es el que más fama tiene. Veamos a ver si merecido o no. Vamos a abrirlo. En su bolsita de viaje también. Muy bonita, la verdad. Tonos blancos, negros y rojos. Muy bonito todo. Vamos a abrir a ver qué viene aquí. Mucho más compacto que el otro. Ya se notaba por la cajita. También nos trae una llave Allen. El manual de guía rápido o instrucciones. Llámale como quieras. Y la placa de extracción rápida viene dentro de la bolsita. No viene montada. Este en vez de una bolsita de atercio pelada como traía el de BC Master. Viene con un plástico. Lo cual personalmente me da un poco igual. Porque ya os digo que es la típica cosa que con el tiempo se deja de usar. Tiene también una empuñadura como el otro. La del otro es como medio de espuma. Y esta es como de goma. Totalmente de goma. El sistema de plegado es como en el otro. Va de arriba a abajo totalmente. Solo que el sistema de que haga enganche aquí veo que es distinto. Vemos que tiene aquí tres posiciones. La actual es la de plegado. Como nos indica el dibujito. La siguiente es la mínima apertura de pata. Y la siguiente se abre un poquito más. Comparado con el BC Master pues tiene una posición menos. El BC Master tiene, además de la posición de plegado, tiene tres aperturas de pata distintas. Entonces vamos a ponerlo en esta que será la estándar. El sistema este de momento me convence más el del BC Master. Si os digo la verdad. Sistema de extensión de las patas es como en el otro. También de pinza. Y vamos a ver que altura alcanza. Tienen unos topes bastante generosos, la verdad. Los topes que van en el suelo. Una goma bastante grande. Que aquí en el parque de casa la verdad es que no se mueve, pero nadita. Bien, respecto al de BC Master. Esto solo tiene una varilla. El de BC Master llevaba dos. Por eso alcanza más altura. Y esto sería la mínima altura con las patas estiradas. Y esto la máxima. Es una varilla más corta incluso. Yo diría que la del BC Master. Sí, diría. Y no me equivoco. Esta rosca de aquí es para mover la rótula. La fijo. Y esta es la pinza de la placa. Vamos a enchufar la cámara. Voy a enroscar la cámara, como hice en la otra. Lo mismo. Damos vueltas a esto. El sistema de enganche de la placa es distinto del de BC Master. El de BC Master era el de rosca. Desenroscábamos, sacábamos o poníamos. Y enroscábamos y quedaba asegurado. Este va con una pinza. Pero lleva aquí un seguro. Tenemos que pulsar el seguro para que nos permita moverlo hasta ahí. Si no, solo hasta aquí. Sabiendo esto, pues pulsamos el seguro. Me ha llevado lo mío, pero al final he descubierto cómo se pone. He tenido que mirar el manual. ¿Qué pasa? No es mi primer trípode ni mi segundo trípode, ¿vale? Este sistema de pinza ya lo he visto antes. Pero no era tan tiquismiquis como es este. Y es que si os fijáis en la placa, veis que no es simétrica. Veis, por aquí es más estrecha, por aquí más ancha. O sea, solo tiene una forma de entrar. No es como en los otros, incluso el de los chinos, que tenía sistema de pinza también, pero era menos engorroso que este, la verdad. Entonces solo tiene una posición. Y en este caso es esta. Una vez que se le pilla el tilín, pues es ponerlo y ya está. Pero como era mi primera vez, ya decía yo, ¿qué pasa aquí? Total, que la cámara está puesta. Súper estable, la verdad. Los materiales se ven de primera calidad y todo muy bien y muy bonito todo. Pero sinceramente, me mola más el otro, ¿eh? Me parece más versátil, más funciones. Es un poco más voluminoso, eso sí. Ambos yo creo que están pensados para viaje. Y este es súper compacto, súper, súper compacto. El otro también, pero menos. En estos sí que le ganaría a este, la verdad. Pero ya os digo que la estabilidad es muy, muy similar. Y el otro, en un momento dado, me aporta más altura. Poder abrir más las patas, que yo no creo que lo vaya a usar, pero... Y sí, sí. ¿Qué más os puedo contar de este trípode? Pues que tiene la misma función que el otro. Y me refiero a lo de poder darle la vuelta. Este tiene algo similar. En vez del gancho, que por cierto, este no tiene gancho, tiene este capuchón en la varilla esta, que nos permite sacarlo y darle la vuelta. La varilla, curiosamente, veis que no es redonda. Tiene forma triangular para que no permita girarse de sí misma. Y lo mismo, se le da la vuelta, se le pone el capuchón y a vivir. Y como veis, nos permite hacer lo mismo. Colocar la boca abajo para poder hacer planos más a ras de suelo. Ya sea foto o vídeo. Aunque ya os digo que estos trípodes están pensados para foto. Porque los de vídeo, a mayores, llevan como una manivela para poder hacer planos en movimiento, mientras está enganchado en el trípode. Aquí podéis ver los dos trípodes puestos a la par, a la máxima altura posible de cada uno, para que podáis ver la diferencia entre ambos. Conclusiones. El de BC Master es una burrada a la altura que alcanza. Eso te da mucha versatilidad para poder hacer planos... Yo, personalmente, lo quiero más para vídeo. Aunque realmente es tan pesado para foto, como os he dicho al final. Porque no tiene la palanquita esta para hacer paneos de vídeo, etc. Pero, como os digo, para uso personal lo voy a usar para vídeo. Y sabéis que los planos que hago yo de vídeo son quietos. O sea, no necesito hacer paneos para nada. Pues eso, como decía, el de BC Master ofrece más versatilidad en el sentido de que puedes hacer planos más altos en un momento dado, si lo necesitas, y el otro está limitado en altura. Cierto es que a más altura, menos estabilidad. El acabado de los materiales, obviamente, son mucho mejor los de Manfrotto. Aunque los de BC Master tampoco es que sean malos. Simplemente digo que los de Manfrotto son mejores. Ambos son muy similares en el sistema de plegado, en el de fijación de las patas. La mayor diferencia entre ambos es el sistema de enganche de la placa que va enroscada a la cámara. En el de Manfrotto es como de pinza. Además, una pinza, ya habéis visto, muy rara, que lleva un seguro. Y que, al no ser simétrica, solo tiene una posición de enganche. Una vez que se le pilla el tranquillo, pues el sistema de acople y desacople es mucho más rápido que en el de BC Master, porque en el de BC Master, quieras que no, hay que enroscar y desenroscar. He de reconocer que el de Manfrotto es más estable. Por ejemplo, si estáis interesados en hacer fotografías de larga exposición o timelapses o cosas así, os recomiendo el de Manfrotto. Realmente es más estable. No he probado hacer fotografías de larga exposición con el de BC Master, pero quizá en un exterior, si hace algo de viento, pues seguramente en ese caso el de Manfrotto es una apuesta segura. Debemos tener en cuenta también el precio. El de Manfrotto cuesta casi el triple que el de BC Master. En gran parte se debe a la calidad, pero también la marca Manfrotto es una marca de mucho renombre. Y nada más, esto es todo por mi parte. Creo que no me he olvidado nada. Si no, me preguntáis en los comentarios y yo gustosamente os contesto, como siempre, lo sabéis. Espero que os haya gustado el vídeo. Recordad compartirlo con todos vuestros colegas. Y si no quieres que te pique, dale al like. ¡Suscríbete al canal!